Recomiendo que salchemos allí Viene gente, eh Yo juraría que había caído aquí en manos, hasta metí abajo, eh No, pero Krono, no bajes solo, ¿cuántos son? Ah, que no va a escuchar el decimo, te va a matar Pero hola, ¿disparas antes de que baje? Al sobrevivir, podrás... ¿HOLA? Venga tío, no me lo puedo creer Ahora estás en el gulao, lucha para poder reaccionar Vaya puta cagada, tío Aquí abajo hay un par de granadas y alguna con otra cacharra, eh Vale Estáis rodeados, eh Ya Igual que tirarle piedra Ah, yo estoy arriba... Subido, no subió nadie ¿Dónde? Te digo Krono Medio 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 derecha Derecha de todo Vale 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 Vamos Vamos Adelantes Es la hora, soldado Para dar caña ¡Una tío! Y el pavo... ¡Qué suerte! Y encima con bala... Es super amplio de esa Está más allá la misma que a mí, creo Con una NPC Mala suerte Hay que dar a tumpar, eh, guarra Hostia puta, que mierda es esta, tú Hostia puta, compañero ha fracasado, está regresando a la base, caja de suministros localizada, procede a asegurarla Hostia puta, compañero ha perdido la pelea Hostia puta, ahora regresara a la base Hostia puta, ahora regresara a la base Hostia puta, termina el trabajo U a u encima, perfecto, localizarme, estoy solo Hostia puta, tu cúchame, esta locura, difícil de ganar Hostia puta, y encima solo salen la mierda de escopetas estas Hostia puta, pues a ver, tiene esa luca ahí Tiene esto aquí, pa Ya, 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 lo sé, lo sé, no necesito que me hableis ahora mismo, he venido y pasos, pero que mantiene la V. Pues como me estén viniendo estoy jodido, como no les oigo. Cámenlo con los negros. Y no hay quien de aquí. La tienes aquí, bro. Tienes aquí, tienes un drone encima aquí, eh. Yo iría a esta de aquí, eh. No, si ya, pero si me han tirado una Huawei, o sea, hay que estar por ahí. Ya, en el otro lado también tiene un drone. Dando vuelta. Eso está sin lo que ahora. Y con vuestra pasta una mascarcha puede revivir a esta hombre. ¡Muy pa' abajo! ¡Homboi! Por aquí que está tu sinotear. Aquí hay una ametralladora ligera. He encontrado un fusil de precisión. ¡Hasta, ya, 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 ya. Eh, toma. Fuerte a tu orgullo encima. Dinero en el suelo. ¡Oh, wow! Luego, si necesitáis placas, llevo una... Llevo una... Si no encontráis, llevo una placa. Una... ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Te quiero respirar! Eh, balas. Balas, balas, balas. ¡Tienes mis manos! ¡Ahí, tira aquí, gente! ¡Hay otro aquí! ¡No puede ser! ¡Tío, hay un equipo cero ahí, eh! ¡Oh, nos vamos, pues! ¡Tyson! ¡Acabo de tirar a uno! ¡No puede ser! ¡Va a dar aquí! ¡No la revivió el copio! ¡Equipo aniquilado! ¡Va a zanculo! ¡Va a zanculo tu puta! ¡Va a ser italiano de mierda! ¿Pero quién se cree que son? ¡No ha pasado nada de esto! ¡Pásame tu pasta Kronos! ¡Toda! ¡Venga, chicos! ¡Esta vez con más cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Viene el gas, eh! ¡Pille la bala rápido todo lo que podáis! ¡No, no, no! ¡Me voy de aquí! ¡Que nos pille el gas y va a hacer pupa! ¡De todas maneras el hangar grande también tenía cositas, eh! ¡Los dejé yo ahí a medio, medio! ¡El hico está recibiendo tiros, eh! 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 ¡Los aventóis han saltado todos! ¡Pues mira, nuestras armas! ¡Nuestras armas aquí a la derecha! ¡Nuestras armas primero! ¡No hay nadie con la térmica! ¡Vámonos para zona que estamos lejos! Eh, toma morenito Suéltale, suéltale alguna placa al sargento o a quien sea ¿Tienes? Vale Si te desahora alguna me sueltas a mi morenito Yo toma, toma, te suelto otra Yo tengo una caja de placas ahora ¡Opa, nos habéis dejado una! Perfecto Entramos en zona Si necesitáis munición tenemos comisaría ahí para pillar balas Otro matar, perfecto ¡Alto marcha! Ya habéis todos armados Como si no hubiera pasado nada Y habría que pillar ese repetido ¡Aquí no te van a cadáver de alguien! ¡Gracias ya! A lo mejor han matado aquí a alguien, eh ¡Tened cuidado! Bueno, me extrañaría Aquí han pillado sus armas también Y aquí arriba hay armas también ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué original! He ido tiras por la izquierda Donde poco no ha servido que está muerto Oigo, sigo yendo tiras por la izquierda, eh Ahí, ahí, también Ahí arriba, eh ¡Aquí arriba, eh! ¡Aquí en serio! Estoy escuchando algo Pero eso está afuera No, no es anda ¡Pues, me ha chagado por dos segundos! Vale, ok Confirmo ¡Marca naranja, gente! ¡Contacto! Tienen que abrir Esto tiene un tejado, ¿verdad? Ahí sale Le pierdo por los putos árboles No me la puedo creer Vale Se va por detrás de la casa No ha bajado, ¿no? Ah, vale No, no, no ¡Contacto! Ahí está por fuera Son dos ¡Objetivo, acertado! ¡Qué placas! ¡No me la he tirado! ¡Poca! ¡Au! Vale, avanzo ¡Bah, da igual! ¡Estamos en posición, Marca! Fuera, ellos también Serían mejor ganarlo en la montaña Que te iba por detrás ¡Objetivo, avistado! Y a una bala se me ha quedado rematarlo ¡Va a la derecha! ¡Objetivo, avistado! Va a revivir al que he tirado También al que he tirado yo La he revivado ¡No, no, no la he revivido! ¡Subía! ¡Objetivo, avistado! ¡Oiga, son cuatro! ¡Qué pesa revivios, eh! ¡Son más! Vale ¡Está malto! Se van para dentro La montaña La círcula No, no, porque se van para dentro Pero no se han venido Para nuestro lado Tiene ningún rodeo Que te cagas De hecho Tienen un rodeo Pero seré gilipollas Está insonable El paracaídas ¡Socorro! Que me tiras de arriba Pensaba que no había altura suficiente Estaba arriba del todo En vez de en la terraza Si altura se me sienta había Para romperse Bueno, pues los señores de la rotación ¿A dónde van? Tienen que venir por aquí No, no Tienen que pasar por aquí O por la montaña O por el curso Y aquí abajo no va a nadie Yo creo que han seguido rodeando Creo que no tienen más sitio Habrán seguido rodeando Porque por aquí no Van a subir aquí arriba O van a aparecer por aquí abajo Les da tiempo de sobra Porque iban por delante de zona Pero se cierra lento Por eso digo Que les puede dar tiempo a rodear Y yo no los veo Y por mucho menos De detrás Una parte entera En azul Bueno, pero eso Está aquí abajo Tened cuidado Que estamos detrás Nos tiene a tiro, eh Vámonos Joder, macho Al aeropuerto, tío Vamos a ver, chavales Cuidaditos Os han muerto fuera de zona Por totos Os han ido full izquierda Ya han entrado ya a full ¡He marcado un blanco! ¡He marcado un blanco! Pues no lo va a ver Tengo ahí Tengo ahí ¡Ueh! Me están disparando ¿Sin blanca se han dejado? Hay uno más a la derecha todavía, eh Sí, que nos están flanqueando Para tirarnos ¡Hala! Y me la meten a la primera En la cabeza Estoy muerto No hay cobertura No hay cobertura No, no, no Estoy a tiro Vale, me levantando Ya estoy, ya estoy vivo Corre, corre Chavales El momento es ahora Sí, sí, tiene que cruzar Pero no tienen por qué cruzar Se pueden ir por la ciudad No, eso sí Tenemos una gente aquí delante, eh Podemos comprarnos un par de autorevivir, eh Os dejo dinero Os dejo dinero aquí Vamos He tirado a uno ¿Qué cojones? Uy, el remantado de milagro ¿Qué? Compate en la autorevivir Voy Preferís que cojonúas No compréis placas Que yo tengo caja de placas Joder Alguien ha comprado placas aquí Y se las han quedado dentro de la tienda Dejarme con la placa, porfa Ah, ¿esas las puedo coger o no las puedo coger? No No Ahora la ponemos Tiro caja de placas, venga Autorevivir Empieza por los autorevivir Que es lo muy importante Yo compréme el autorevivir Claro Sin querer las placas, que buena A ver, por los autorevivir Tiro pa' estar Nos sobran dos mil ochocientos No da pa' nada Pues... Equiparate A pillar las casas Voy por aquí Vamos ¡Avanti! Se pegan en comisaría Si pillamos esto A lo mejor les sorprendemos Que salga en el tejado Que si no, pues nada Uy, que están por afuera también Se están bruceando en la comisaría Uno aquí No te remato ¿Por qué no tengo tiro? Este tío lo he dejado reventado Se ha ido batido Se ha ido batido UAV enemigo encima UAV enemigo encima Esos tíos son de peraí, ¿no? Son de aliquero, tíos Voy hacia allá Se ha ido a matar a la ovis Se estoy reventando ¿Dónde están? Abajo en la comisaría En el primer piso Se ha ido para atrás Me cago en la puta ¿Por qué tenemos esta suerte? Por la derecha Vamos por la derecha Del muro Sin que nos vean A lo menos si nos ve Levanto, levanto Uy, aquí se ha muerto alguien UAV enemigo encima No tenemos fantasma, ¿eh? Y así que ojito Estoy fascinando No sé dónde coño te dispara, tío ¿De la policía? Oye, no, no, no De la derecha una papelera o algo Aquí estoy dentro Por aquí, porra No puedo subir aquí arriba Con una pena Porque estos hermosotes Tienen que cruzar Ya Pues bueno, ahí tienen que estar, tío Cuidado que no nos atrapa Y no venga a volver Pues estas casas Cogen la altura Antes de que lleguen ¿Habéis roto cristal vosotros? Sí, correcto Puñetera panda Es escandaloso, de verdad No les veo No sé si se han ido rodeando ya, ¿eh? No sé si son inteligentes No, en aquel tejado He mortado Ni una Nos han cruzado ya, sí Ahora, el miedo lo lleva Toma Mira, se ha caído No, se han metido dentro Son dos, son dos Nos van a pillar el tejado grande Para pillarnos por el flanco Vámonos para atrás Hacia aquí Hay que correr aquí Sí, yo sí Placa Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición El gas está en camino Marcando nueva zona segura Y nos cazan amenaza media y no son ellos, ¿eh? Ok UOV enemigo encima Juega de armamento en camino Querido, las buenas o las malas noticias Uy, casi me mato Las malas Nos cazan, amenaza roja Dale, ahora las buenas Nos podemos subir a este tejadito de aquí Y luego ver qué pasa Pero se va a cerrar aquí Las malas es el cierre Y que no tenemos cazado de balas, ¿verdad? Eh, no Ay, me va el llamado Pues los dos de antes tienen que venir, ¿eh? O tiran para enfrente hacia la caja de armas o bien O hacia la caja de armas Contacto enemigo Se han metido en el edificio Eso ya está fuera Ok Dale, casamos En el concesión Y después de aquí les cazamos Desde el coche Pues yo no tengo placa Voy a ir a por esta Uno debajo del puente Al otro lado del puente Abajo hay gente también Y intentaba ir también a hacer las cajas de armas Otro papo No me abre el paracaídas Coño, tío, si le das el... Tío, este juego va como quiere, tío UOV enemigo encima Te voy a agarrar a un cordillo y abre el paracaídas Ya no puedo... Ya no puedo... ¿Qué? Ya no se puede subir Tiro a V ¿Si os peorís por la casa? UOV enemigo encima Ya, pero no lo tire Guárdalo más pronto El del concesionario tiene que salir, eh Afirmativo Ah, ha salido rodeando, ¿no? Por fuera No lo veo Sí, lo tiene que ir por fuera UOV enemigo encima Vale, tenemos uno Allá abajo a la izquierda Pues ni... Subimos... Por la rampita Por la rampita, sí Vamos ya Había uno ahí abajo Que se echó para atrás a la derecha Que le da a mirar si no es caso nada más Pero hay que tomar esa rampa arriba, sí Claro, claro ¿Y qué hay que coger la altura? Y por aquí ha pasado otro pavo Yo voy a dar a Franco ¿Hay que subir? ¡Ay! En el baño En el baño, en el baño en frente Subir, subir Es el de antes que sobrevivió Es un hijo más tonto mandado Vale, cuidado arriba, eh Tenemos que defender aquí arriba, eh Pues yo me he quedado abajo No, hombre, sube No, no, sube, 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 sube Que le damos aquí a todos aquí arriba Que se va a liar aquí gordísima, eh Tenemos que cubrir estos pasitos aquí arriba Que pueden salir por aquí dentro, eh Eso está metido todavía dentro Ok Y en el parking hay gente abajo Y debajo nuestro tenemos otro A ver cómo Estamos dentro, eh Vale, pues señores Uñas y dientes Oigo paso esto, eh Alguien atento conmigo, por favor Aquí al levantar a alguien A ver si arriba no va abajo Da igual Ignorate No soy muy Ya hay mierda Y aquí tenemos gente también Me dirijo hacia aquí No se acerquéis a la puerta No, no, no hay puerta, chicos Vale, están debajo Pues cubrimos enfrente Enfrente hay gente Marca la naranja Arriba Esos son las amenazas Nosotramos arriba Vale, esa es esa Esa tira abajo Posición marcada Adelante Cuidado el ataque A ver dónde va, eh Vale, no os precipitéis Que tenemos el terreno bueno, eh Debajo nuestro están Debajo mi están, eh Un abatido Y eliminado Otro sin placas ahí Debajo vuestra en el autobús Cuidado que pueden subirnos Todavía por la rampita, creo, eh Ha quedado uno justo ahí, eh Ha batido otro ahí ¿Queda otro? Mirad, mirad el cierre Por aquí, por la derecha Por la derecha Por la trasarela Venid por la trasarela Equipo aniquilado aquí Quedo equipo solo Venga, la rampa Dios Está delante mío El que queda No me mata autoreviviéndome No La has flasheado La has flasheado Solo queda ese Está ahí tumbado Es tuyo Es tuyo Ya está Buenísima Joder, qué intenso Vaya cierre, tú Es que tenía así Lo de la muerte Me cargaba lo de debajo De la autocalidad Y no A mí que así me revienta Navi por la trasarela Me tiro abajo, corriendo Oye, ¿verdad? ¿Verdad? Joder, ya está intensito, eh. Ah, está intensito esto.